Música Hola amigos, acá andamos de pata de chucho y vamos con rumbo al puerto El Triunfo Acá vamos en compañía de mi hermano Alex Galvez y Alan Galvez Lamentablemente no se pudo hacer la transmisión porque la señal es muy pobre Pero bien, espero que algunos disfruten de estas imágenes Estamos a 6 kilómetros para llegar al puerto El Triunfo Acabamos de pasar Jiquilisco, la ciudad de Jiquilisco y hoy vamos hacia el puerto Gracias por estar pendientes de las aventuras del pata de chucho Y que juntos estemos recorriendo estos rincones mágicos de El Salvador Previo a este video en el youtuber salvadoreño les compartimos que saboreamos una rica anona de temporada El costo de ella está bien elevado a 4 dólares Acá andamos Uy, no, nos comimos la... Es que no se ven No se ven Menos mal que están su... Menos mal que están su... Bueno, tengo que dejarse, seguimos volando Sí Ay, ay, ay Son las 1 y 22 Dentro de un par de minutos vamos a llegar al puerto El Triunfo De allí nos están esperando una chica para llevarnos en su, digamos, lancha a unos destinos Por ejemplo, los restaurantes flotantes, los bancos de arena y bañarnos en las playas Esa es el itinerario que llevamos en esta oportunidad Así que estén pendientes de más videos de El Patachucho Pausamos y comenzamos a tomar video cuando estemos allá Hasta pronto